En esta relación, todo era perfección y al final, se transformó. El monstruo del amor, llegó para los dos, y al final, nos comió. Mi aportación final, jamás se comprendió, y no logré, sobrevivir. Te bajaban las estrellas, lo mejor de mí te di. Y te di un millón de besos, una vida te ofrecí. Rompo las cadenas esta vez, ya me perdiste, hoy que salgo solo puedo ser. Un hombre libre, miren lo que tengo frente a mí. Todas son mías, lindas, gratuitas para mí. En esta relación, tu correa funcionó. Pero después, ya me cansó. Te bajaban las estrellas, lo mejor de mí te di. Regalarte mil canciones, compré la luna para ti. Rompo las cadenas esta vez, ya me perdiste, hoy que salgo solo puedo ser. Un hombre libre, un hombre libre. Un hombre libre, miren lo que tengo frente a mí. Todas son mías, lindas, gratuitas para mí. Por fin, ya me perdiste, hoy que salgo solo a mi. Por fin me liberé. Por fin me liberé. Por fin me liberé. Rompo las cadenas esta vez. Por fin me liberé. No leo, las cadenas están de las, por fin me libero ... ¡Suscríbete!